care, elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, uh, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden, President Trump. Alerta. El debate presidencial se convierte en un circo. Trump aplasta a Biden y los demócratas entran en pánico. Anoche, en el evento más esperado desde la última pelea de lucha libre en la Feria del Condado, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se dieron con todo en el primer debate presidencial en Atlanta, Georgia. Pero en lugar de una batalla de ideas presenciamos un verdadero despapalle al estilo de un telenovela, con Trump saliendo victorioso y Biden tambaleándose más que una piñata mal colgada. La cadena CNN que albergó el evento parecía más bien el escenario de un reality show. Apenas empezó el debate, Trump, con su estilo inconfundible, no perdió tiempo en arremeter contra Biden, tildándolo de quejón y echándole la culpa de todos los males de la nación, desde la inflación hasta la crisis migratoria. Estamos viviendo ahora mismo en un nido de ratas, exclamó Trump, refiriéndose a la situación en la frontera, mientras los espectadores en casa se atragantaban con sus nachos. Biden, por su parte, intentó defenderse mencionando que heredó una economía en caída libre y una pandemia mal gestionada. Pero su discurso final fue tan confuso que parecía que estaba tratando de armar un mueble de Ikea sin el manual. Tenemos que asegurarnos de que tenemos un sistema fiscal más justo, dijo Biden, pero nadie pareció convencido, ni siquiera su propio partido. En las redes sociales, la reacción fue brutal. Rachel Bade, de Politico, se preguntaba si Biden había envejecido una década desde el último estado de la Unión. Bill Ackman, un multimillonario que ha estado más indeciso que un gato en una fábrica de alfombras, dijo que el desempeño de Biden era vergonzoso para el país. Y el East Jordan de MSNBC no se anduvo con rodeos. Si al presidente Biden le importa preservar la democracia estadounidense, debería retirarse de la elección. Frank Luntz, el gurú de los focus groups, compartió una joya en redes sociales. Tras la primera pausa publicitaria pregunté a mi grupo de votantes indecisos cuántos de ellos están más convencidos de votar a Joe Biden. Cero levantaron la mano. Cero, compadre. Mientras tanto, Trump siguió tirando más golpes que un boxeador en los últimos rounds, cuestionando la retirada de Afganistán y la política exterior de Biden. Ya no somos respetados como país. No respetan nuestro liderazgo. Ya no respetan a Estados Unidos, proclamó Trump con la seguridad de un vendedor de autos usados que ha encontrado su próximo cliente. La noche terminó con un Trump victorioso y un Biden en la cuerda floja, dejando a los demócratas más nerviosos que un pavo en vísperas de acción de gracias. ¿Será que Biden tiene otra carta bajo la manga o estamos presenciando el ocaso de su carrera política? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, agárrense porque la carrera hacia noviembre promete más giros que una telenovela mexicana.